Buenos días Gracias por continuar con nosotros Ya tenemos a nuestro primer invitado El Ejarte Embriones, médico naturópata y quiropláctico Pues nos viene a hablar sobre la fisioterapia Para el síndrome de ovarios poliquísticos Que es un padecimiento que muchas mujeres están padeciendo Pues de este síndrome Pero él nos va a explicar un poco En qué consiste la fisioterapia para este síndrome Buenos días Muy buenos días, Darlene Así es, como tú dices Dentro de los padecimientos de índole hormonal El síndrome de ovarios poliquísticos en las mujeres Es uno de los padecimientos más comunes Se dice que actualmente Una de cada diez mujeres está padeciendo este síndrome El síndrome de ovarios poliquísticos Como su nombre lo indica Es un conjunto de signos y síntomas Que a veces suelen presentarse Desde la juventud en las mujeres Entonces a veces desde muy temprana edad Comienzan estos padecimientos Su origen es principalmente de índole hormonal Y pues tiene que ver muchísimo con el estilo de vida que estamos llevando Por eso es que se hace muy necesario Que para los tratamientos de este tipo Nosotros podamos tener tratamientos integrales Que pasan desde comenzar por cuidar la alimentación En el síndrome de ovarios poliquísticos Eso ocurre, ¿verdad? O se da acompañado de alteraciones, por ejemplo, de las hormonas Como la testosterona, por ejemplo Y eso comienza a presentar signos en las mujeres Como por ejemplo el crecimiento anormal de vello Por ejemplo hay mujeres que comienzan a tener bigotes O comienzan a tener pelos en el pecho Pueden presentar alopecia Pueden presentar también acné Desde moderado hasta severo Entonces ahí nos damos cuenta Que el síndrome de ovarios poliquísticos No es meramente un problema de tus ovarios ¿Verdad? Sino que están involucrados muchos órganos y muchos sistemas Dentro de lo que es el tratamiento Lo principal siempre es cuidar el metabolismo Porque este síndrome cuando él sucede O cuando él ocurre a largo plazo Nosotros empezamos a presentar también problemas De nuestro metabolismo O sea, de las mujeres, ¿verdad? Comienzan a presentar problemas de su metabolismo Entonces ahí caemos en un síndrome metabólico Que cursa con hipertensión Con problemas coronarios Cursa también con obesidad Y muchas otras cosas que están ligadas al metabolismo Y ahí es donde cae, digamos, la importancia de la fisioterapia Sí, correcto Dentro de lo que es la fitoterapia Siempre nosotros iniciamos a cuidar esencialmente la alimentación Entonces las mujeres que están diagnosticadas con este síndrome Realmente necesitan tener valoración de varios especialistas No solamente de ginecólogos No solamente de ginecólogos o endocrinólogos También necesitan pasar por un facultativo en nutrición, por ejemplo Que sea el que le dé una orientación adecuada a su padecimiento En este caso, digamos, cuando hablas del tema de la alimentación ¿Cómo debe de cuidarse esta persona o esta mujer que está pasando por esta situación O por este síndrome que está padeciendo? En primer lugar, para controlar lo que es la resistencia a la insulina Toda mujer debería de cuidar el consumo de carbohidratos refinados, sobre todo, ¿verdad? Y cuidar también el consumo de los azúcares Y cuando hablo de azúcares, no solamente me refiero al azúcar de mesa O al azúcar blanca que comúnmente utilizamos Sino también tienen que ver ahí los azúcares que llamamos naturales Como el consumo de miel, por ejemplo O los endulzantes que usualmente utilizan los diabéticos Y el otro tema es el tema de las frutas ¿Verdad? Las frutas también son ricas en fructosa Que al final incrementan o desequilibran la insulina en el cuerpo Ahora, tal vez nos explicas un poquito más sobre esto de la fisioterapia De las personas, cómo deben someterse ¿Qué es el procedimiento específicamente que ellas llevan? ¿Y de cuántos meses, digamos, podríamos estar hablando de ese procedimiento, ese proceso? Ok, los tratamientos van a variar en dependencia de cada paciente, ¿verdad? Usualmente este tipo de síndrome no es algo que apareció en uno o dos días, ¿verdad? Esto es un proceso que se ha venido cultivando en el cuerpo Y la curación o el proceso de curación, digamos, tiene que pasar también por varias etapas Usualmente los tratamientos van desde dos meses hasta un año Para que la paciente pueda sentir que realmente está sana Además de eso, pues, el cuido post-tratamiento debe de ser también este cuidado ¿Vuelve a repetirse si no se puede? Sí, tiende a volver la persona, se podría decir que a recaer Dentro de los tratamientos con fitoterapia, ¿verdad? Que cualquier mujer pudiera utilizar en su hogar, digamos Están, por ejemplo, el consumo de hipoglicemiantes Por ejemplo, la canela Pueden preparar infusiones de canela Pueden preparar infusiones de manzanilla también ¿Verdad? Esto no va a, jamás va a sustituir el criterio del médico, ¿verdad? Entonces, si la persona quisiera tratamientos que sean más especiales para ella Deberían de buscar una consulta médica Ahora, digamos, el diagnóstico que se le hace a la mujer que tiene este síndrome En la mayoría de los casos, pues, se da al inicio Que te está iniciando, digamos O ya en su etapa avanzada ¿Cómo estamos en este proceso, en este aspecto? Usualmente el paciente busca al médico cuando ya siente que no puede Entonces, desgraciadamente, pues, en Nicaragua no tenemos la cultura de cuidarnos De cuidar la salud cuando la tenemos Entonces, usualmente ya el síndrome se detecta cuando ya está en una etapa O intermedia o avanzada Digamos, ¿qué diferencia puede haber en este procedimiento Entre una mujer que se le diagnostica que está iniciando, pues, el síndrome A una etapa, pues, que ya está un poco avanzada ¿Hay alguna diferencia en eso? Sí, claro que sí Porque el síndrome, como te decía, va a afectarte mucho órgano Entonces, el tratamiento va a ser totalmente diferente A una persona que esté en una etapa intermedia o inicial, ¿verdad? A una persona que esté en una etapa ya avanzada Y también tiene que ver mucho el tema de la edad Hay muchos factores que se deben tomar en cuenta ahí Ahora, digamos, ¿a partir de ya qué edad se puede estar diagnosticando a una mujer que tenga este síndrome? A cualquier edad ¿Cuál era? Desde mujer joven hasta la más adulta lo puede estar padeciendo Siempre es bueno que la mujer, desde que empiece a tener su regla Empiece a tener también sus cuidados ginecológicos, ¿verdad? Con sus médicos de cabecera Entonces, eso te va a permitir a vos como mujer Estar al tanto de tus alteraciones corporales y hormonales Ahora, digamos, para alguna consulta De alguna mujer que esté padeciendo ahorita con síndrome Y esté interesado en una consulta, ¿dónde te pueden localizar? Nos pueden encontrar en la clínica Vichanti Que está en el reparto Miraflores Nosotros estamos ubicados de los semáforos del seminario Una cuadra al norte, dos cuadras y media hacia arriba Los números de teléfono son el 2268-0411 Y el 8796-9384 Bueno, muchísimas gracias por esta importante información Nosotros así nos vamos a ir a una pauta Reconocimientos Denuncias, quejas y sugerencias Envíelas a Canal 12 Programa Buenos Días, Nicaragua Residencial Bolonia O llámanos a los teléfonos 2266-0691 2266-9983 2266-9984 Escríbanos a nuestro correo electrónico Canal 12, canal12.com.ni Redes sociales Facebook, Noticias 12, Nicaragua YouTube, Canal 12, Nicaragua Twitter, arroba Canal 12, Nick Visita nuestro sitio web www.canal12.com.ni